Perrearte 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 Yo quiero perrearte 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 Por delante Por detrás Porque cuando cabine ella te domina y ni siquiera cupo de gasolina DJ L7 El cerebro musical, ese culo se me dice todo Voy a tomar刚í en el segundo Po la tratan Por Tram Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Porque cuando cabina ella te domina Y ni siquiera el cupo de gasolina Porque cuando cabina ella te domina Y ni siquiera el cupo de gasolina Por detrás Por detrás Yo quiero perriarte Perriarte, perriarte Yo quiero perriarte, perriarte, perriarte Yo quiero perriarte, perriarte, perriarte Yo quiero perriarte, perriarte, perriarte Ahí le van un saludo especial Para el poder latino DJ El cerebro musical DJ El 7 Por delante, por delante 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 Por delante, 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 por delante, por delante, por delante, por delante Gracias.